De entrada, creo que yo cometí un error muy grande. Nos gana esta necesidad de sentirnos útiles, de sentir que nos estamos moviendo. Y saltamos a la primera oportunidad sin creer o sin saber si es la oportunidad correcta para dedicarle los próximos 7 a 10 años de tu vida. Hoy tengo como invitado a Oso Traba, conductor de Cracks, uno de los podcasts de negocios más escuchados de Latinoamérica, con más de 25 millones de descargas. Pero Cracks ya no es solo un podcast, sino un ecosistema de negocios en torno a su audiencia, que incluye una empresa de educación, una comunidad de empresarios y el Cracks Fund, un fondo de inversión en startups. Antes de empezar Cracks, Oso fue fundador de InstaFit, una plataforma de fitness que levantó cerca de un millón de dólares, pero eventualmente se dio cuenta de que no era un negocio compatible con el modelo de Venture Capital. Hoy Oso y yo conversamos de su decisión de dejar el camino del Venture Capital como emprendedor. Y nos estaba yendo tan mal, y me acuerdo que Eric de Cobb me dijo ¿Y cuánto tiempo más le vas a dar a esto? Y me doló. El riesgo de poner toda tu identidad en tu empresa cuando la probabilidad de fracasar es tan alta. Oye, David Vélez, Simón, Carlos, o sea, son unas máquinas. Han construido cosas extraordinarias y sus vidas probablemente han pagado el costo. Yo no sé si yo querría estar ahí. ¿Cómo evaluar el potencial y carácter de un emprendedor basado en sus más de 250 entrevistas? Yo necesito a alguien que verdaderamente sepa qué es lo que está haciendo. Y entonces eso es lo que yo trato de buscar. Y al mismo tiempo es lo que hago en mis entrevistas. Y muchas de mis preguntas empiezan ¿Cómo piensas de? No es ¿Qué hiciste? Es ¿Por qué hiciste eso? ¿Y de por qué decidió empezar un fondo de Venture Capital? De hecho, es la antifirma de Venture Capital. No tengo analistas, no tengo comité de inversión, y mi comunicación con mis inversionistas es a través de un WhatsApp. Ahora sí, te dejo con esta gran conversación con Oso Traba de Cracks. Antes de iniciar el episodio de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cuánto tiempo inviertes tú y tu equipo en atención al cliente? En el mundo de las startups, donde cada segundo cuenta y cada cliente es importante, Sendesk se convierte en tu aliado perfecto. Es como tener un equipo de superhéroes de atención al cliente a tu disposición. Sendesk es una plataforma en mi canal que integrará todos tus canales de comunicación como WhatsApp, email y redes sociales en un solo lugar. Gestiona tickets, ofrece una gran experiencia, aumenta tus ventas, pero sobre todo, construye relaciones cercanas con tus clientes gracias a Sendesk. Como beneficio exclusivo por ser parte de la comunidad startupiable, podrás probar el CRM de Sendesk completamente gratis por 6 meses. Y si decides continuar, tendrás 15% de descuento en tu primer año de contrato. Lo mejor de todo es que Sendesk escala de acuerdo a tus necesidades. Desde la oficina prestada donde empezaste, hasta la compañía global que quieres construir. Compañías globales como Slack, Shopify y Airbnb confían en Sendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Hola Oso, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Enzo, gracias por la invitación. La verdad es que muy contento de estar aquí. Es un podcast que consumo mucho y lo uso también mucho para research de mis entrevistas. Así que gracias por la contribución que tú haces indirectamente a Cracks Podcast. Gracias y puedo decir lo mismo que para varios de mis invitados también he utilizado Cracks como fuente de investigación. Ahora, has hablado en múltiples entrevistas acerca de las tres etapas de tu vida. La de banquero, la de emprendedor de startups y la actual donde eres varias cosas, entre ellas podcaster e inversionista. Pero bueno, en este podcast hablamos de startups, así que quiero hablar de la segunda etapa. ¿Puedes empezar contándonos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? Bueno, sí, ciertamente es una etapa de mi vida que ha sido muy bonita, con la que sigo muy involucrado. O sea, yo creo que descubrí lo que más me gusta hacer, que es emprender. A mí la fase de cero a uno de las empresas me fascina, me mueve en una dimensión que yo no creí tener. Mi primera etapa era profesionista, banquero, MBA, cuadrado, ingeniero y nunca me identifiqué con la palabra creativo. Y cuando me volví emprendedor, lo hice desde el ángulo analítico, estructurado, pragmático. Cuando después de llegar a mi trabajo de los sueños, en 2008, tras graduarme de la Universidad de Stanford, llego a Nueva York a trabajar en el banco suizo UBS justo en el momento crítico en el que se detona la crisis financiera de 2008. Yo estaba sentado enfrente de una terminal de Bloomberg, viendo cómo se caía el mundo a mi alrededor. El banco en el que yo trabajaba todos los días estaba en la portada de los periódicos. Obviamente los fondos que había en el banco salían despavoridos y descubrí que no era mi lugar. Y pocos meses después logré ser parte de la última ola de despidos. Y digo logré porque no me iban a correr. Y yo estaba a punto de renunciar y dije, por favor, por favor, por favor, porque bueno, yo no tenía muchos ahorros. Si bien me pagaban muy bien en Nueva York, me los gastaba a todos. Y dije, voy a renunciar porque odio esto y ojalá y me corran. Y el día que sonó mi teléfono, ya habían despedido a todo mundo. Ya sabíamos que ese día eran los layoffs y ese día no sonaba y no sonaba y no sonaba mi teléfono. Y dije, Dios, voy a tener que renunciar yo. Y sonó mi teléfono y me dicen pasa a HR y me puse a bailar. La gente creyó que estaba teniendo como un nervous breakdown. Y bueno, entonces me dieron mi liquidación. Pasé unos meses más en Nueva York. Regresé a México sin la idea de emprender. Regresé a entrevistarme con muchos fondos de inversión, muchos de private equity, que era lo que había en ese momento en México en 2009. Y claramente no había ni lugar ni tampoco espacio para alguien con mi background, que no era un background tradicional de consultoría, de banca de inversión, etcétera, etcétera. Entonces me regresé un poco a lo que me dijo un buen amigo en Nueva York un día. Si odias tanto a tu jefe, ¿por qué no te vuelves tu propio jefe? Y es como esa premisa de soy emprendedor porque soy mi propio jefe. Dije, bueno, pues voy a ver. Y en la búsqueda del emprendimiento, yo no llegué al emprendimiento de impacto, por llamarle así, como después lo conocí a través de Endeavor y todo este track de venture. Sino yo quise poner un negocio. Tenía 50 mil dólares, que era mi liquidación del banco. Y iba a poner una marca de mezcal. Me fui a meter a la sierra de Oaxaca dos semanas a conocer todo acerca del mezcal. Iba a poner una mezcalería. Total, se nos cayó el local. Íbamos a hacer muchas cosas en una línea de negocio muy tradicional. Y cuando eso no funcionó, empecé a explorar otras cosas. Organicé desfiles de moda. Conocí a muchas personas que hoy son amigos de esa etapa muy rara de mi vida en la que regresé de Stanford sin trabajo, sin casa, sin coches, sin novia, sin nada. Sin dinero, pero con un título muy bonito, con mucha deuda que sigo pagando a la fecha. Y un día me habló uno de mis amigos de Kinder. Y por decir amigo, era una de las personas con las que me peleaba yo más durante los recreos. Y me dijo, oso, yo acabo de regresar de mi maestría en el IE. Allá estando en España, vi un modelo de negocio que puede encajar mucho como un complemento a un negocio familiar de casas de empeño que tenemos. ¿Por qué no lo exploramos? Dije, vamos a explorarlo. No tenía yo nada que hacer. Y decidimos lanzar el negocio que se llamó Lo Mío es Tuyo. Una cadena de tiendas físicas Zero Tech que compraban y vendían electrónica seminueva. Y lo lanzamos stand alone, ya no tanto en relación con el negocio del hermano. Y para eso levantamos capital. Yo metí mis 50 mil dólares, mi socio metió mucho de su dinero y abrimos una tienda. Y levantamos capital de ángeles o de family offices de ese momento. Ni siquiera de fondos de capital. Porque no existían. No había. Y con eso entramos a Endeavor. Y así me volví emprendedor. Luego lanzas InstaFit, donde pasaste 8 años. Y en InstaFit, nos acabas de contar que Lo Mío es Tuyo. Hemos un emprendimiento más tradicional. Hemos con footprint físico. Y luego lanzas InstaFit. Quisiera, digamos, una startup como tal pensada a lo Silicon Valley. Levantas capital de dos fondos, de Social Capital y Barif Capital. Pero eventualmente decís dejar el camino, digamos, o de perseguir el camino de crecimiento exponencial. ¿Qué es lo que busca el Venture Capital? Estás resumiendo un poco este tiempo, ¿no? Porque ciertamente lo que sucedió con nuestro primer emprendimiento es que lo vendimos. Lo vendimos a un fondo de private equity gringo. Que era dueño de una empresa muy similar a la que nosotros estábamos emulando. Y cuando lo vendimos, decidí que era mi momento de salir. Hice un cash out yo, tomando una pérdida. Bueno, no una pérdida, sino un haircut a la evaluación actual. Porque, bueno, era lo que tocaba. Y mi socio se quedó como director general. Y yo dije, bueno, voy a ver qué más hago. Y en ese momento sabía yo que quería seguir emprendiendo. Es más, digo, había sido cuatro años y medio muy sufridos. Es un negocio muy difícil el que habíamos emprendido. Pero también muy gratificante. Y dije, ya sé qué es lo que quiero hacer. Que es seguir emprendiendo. Pero ya sé cómo no lo quiero hacer. No quiero un negocio con cientos de empleados. No quiero un negocio con cientos de, o miles o millones de dólares en inventario. No quiero un negocio físico. Quiero un negocio con un equipo muy pequeño que puede impactar la vida de mucha gente. Y para eso volteé a ver tecnología. Es así como me junté con mis cofundadores, Natalia Amaya y Georg Stockinger. Que habían visto un modelo similar en Alemania, en Brasil. Y ellos me trajeron la idea. Con la idea de que yo fuera, ellos venían de línea con esta idea de hacer, ya sabes, blitzscaling y poner 27 países al mismo tiempo. Me buscaron a mí como para ser country manager de México. Y en ese momento conectó mucho conmigo en la parte personal, la parte del deporte. InstaFit iba a ser una plataforma de ejercicio y nutrición en línea. Y terminé yo, como tú bien dices, levantando el capital para todo el proyecto. Y al principio los que confiaron en mí fueron los hermanos Vargas, con Barib Capital. Y Everto Taracena, con Capital Invent. Y ellos fueron los dos primeros fondos que invirtieron en mí. Además de los típicos Friends, Family and Fools. Y con eso decidimos lanzar México y Colombia únicamente. Fue un modelo que al cabo del primer año nos habíamos acabado el medio millón de dólares que levantamos. No habíamos logrado ni el 2% de las metas que habíamos prometido a nuestros inversionistas. Y nos tocó pivotear a un modelo de suscripción. A ver, acuérdate, en 2009, en 2013, perdón, no había servicios de suscripción. No había ni siquiera muy buenos pasarelas de pagos para medios electrónicos. Y olvídate pasarlas de pago para recurrencias de contenido. Nadie suscribía a Netflix, nadie suscribía a Spotify. Y bueno, eso hicimos y tuvimos que básicamente bootstrapear la empresa. Echando mano de cualquier tipo de apoyo gubernamental en México, en Colombia, en Chile, en Puerto Rico, en San Francisco. Hicimos todas las aceleradoras del mundo. Y bueno, pasados 6 años, llegó el momento en el que quisimos levantar una siguiente ronda. Y se nos fue muy difícil. Teníamos problemas de retención que tal vez no queríamos ver. En estos negocios de suscripción la retención es el nombre del juego y era muy difícil retener. Y por más que íbamos y contábamos una buena historia, simplemente no conseguíamos los fondos. Ya traíamos un ARR de arriba de millón y medio de dólares recurrente con mucho churn. Pero para adquirir, debido a este churn, para adquirir a los usuarios gastábamos eso y más en Facebook. Básicamente todo nuestro dinero se iba a Customer Acquisition Costs. Y decidimos tomar la decisión, tomamos la decisión Natalia y yo de dejar de buscar el crecimiento y estas métricas que nos garantizarían una siguiente ronda. Porque siempre que llegábamos nos decían, bueno, cuando llegues a lo siguiente, cuando bajes tu churn a tanto o cuando crezcas a tal ARR. Siempre sube la barra. Y si seguíamos persiguiendo eso, corríamos el riesgo de quedarnos sin dinero. O cerrar la llave de la adquisición. Este millón y medio de ARR, exprimirlo durante el tiempo que durara, entendiendo que iba a ir bajando por el churn del que te menciono, el tatasa de abandono. Y construir algo nuevo utilizando los recursos que teníamos dentro de InstaFit, que éramos muy buenos en varias cosas. Producción de contenido, marketing digital, apps. Y conocíamos a profundidad un mercado muy grande y creciente de personas enfocadas en salud y bienestar. Entonces, vimos un poco qué quería el mercado. Y nos dimos cuenta que lo que quería el mercado no era un producto B2C. Era más un producto B2B y ni siquiera era tal cual un producto. Era un servicio. Hay marcas que querían hablarle a esta comunidad usando estrategias innovadoras como las que nosotros usábamos para mercadear nuestro propio producto y que ellos no dominaban. Y básicamente InstaFit y el equipo de InstaFit se convirtió en una agencia que hoy es una agencia muy exitosa que se llama Avocado Wellness Marketing. Y que provee servicios de marketing digital y generación de contenido a las empresas más importantes de América Latina, en toda América Latina, desde Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México, alrededor de productos y servicios que se enfocan en bienestar. Y eso hicimos, pero sí implicó una decisión de construir una empresa cash flow positive que no iba a crecer a los niveles ni a la velocidad y tal vez ni a la evaluación que un fondo hubiera querido. Fue una categoría bastante golpeada. Creo que solo Jimpas en Brasil logró posicionarse. Bueno, Claspas en Estados Unidos. Mirando hacia atrás, digamos, con tu sombrero actual de inversionista. ¿Qué características del modelo de negocio de InstaFit o qué falló a nivel de ejecución que no permitieron que sea compatible con el modelo de Venture Capital? Mira, es una gran pregunta. De entrada, creo que yo cometí un error muy grande. Creo que la gente que tiene la oportunidad de frenar, que ya sea porque cerró su empresa, sus startups y son founders que hoy tienen la situación de no tener nada que hacer. O porque los corrieron de su trabajo o porque renunciaron de su trabajo o porque vendieron su empresa o porque están saliendo de la universidad. Estos momentos de transición son dorados en eso y no lo vemos. Nos gana esta necesidad de sentirnos útiles, de sentir que nos estamos moviendo y saltamos a la primera oportunidad sin creer o sin saber si es la oportunidad correcta para dedicarle los próximos siete a diez años de tu vida. Para mí yo quería emprender y yo quería emprender en algo de tecnología y cuando llegó el modelo de InstaFit a mi escritorio dije está padrísimo conecta conmigo y con mi pasión personal, pero no me senté a verdaderamente evaluar la industria, los retos que iba a haber en la adopción y las tendencias. Y yo creo que educar a un mercado es caro, es lento y es difícil. Y nosotros teníamos que educar un mercado en varias cosas. GymPass hizo algo muy exitoso, muy diferente, que es utilizó la infraestructura actual y aprovechó ineficiencias. Nosotros queríamos crear una nueva, un nuevo patrón de consumo, un nuevo hábito que era hacer ejercicio solitariamente en tu casa utilizando un video. Oye, que ya se hacía y se hacía Jane Fonda en los DVDs y todo esto. Sí, mucho más en Estados Unidos, en México todos los que conocían eso era pirata, ¿no? Y Latinoamérica también. Y además estaban pagando por un producto. Nosotros hubo un momento en que para vender nuestra suscripción digital mandábamos una caja llena de regalitos, barritas saludables, ligas, para materializar, para tangibilizar nuestro producto. Y entonces estábamos teniendo que disfrazar un producto de otro simplemente para que lo compraran. Y eso te habla de que no hay Product Market Fit. Mientras tanto, ClassPass, GymPass, FitPass hicieron algo diferente. Si bien requería mucho más labor, mucha más gente en la forma de su fuerza de ventas y mucho más capital para hacernos pasar, sí encontraron un modelo que resonaba con las empresas. GymPass se dejó de vender directo B2C, se fue B2B. Y nosotros, bueno, fallamos en esa visión. Si después hablas de lo que pasó en la pandemia y el mega boom que fue Peloton, pues sí, también ellos atacaron un mercado que ya estaba acostumbrado a hacer ejercicio en su casa con el tailwind de la pandemia y con gadgets de 2, 3 mil dólares, ¿no? Nosotros estábamos atacando un mercado que si tenía dinero, tal vez lo prefería gastar en ir a un lugar. Y si no tenías dinero, entonces tampoco tenías ni el dispositivo, ni el medio de pago, ni tal vez la cultura para hacer ejercicio en tu casa. Entonces yo creo que fue un mal targeting de nuestra parte. Sé que esta etapa fue difícil personalmente porque lo has mencionado en varios podcasts pasados y te tomó 8 años, digamos, tomar la decisión de salir de InstaFit. Te quiero leer una cita de Federico Antón y de Alvipi que hemos tenido ambos en nuestro podcast acerca de ese tema que hizo en otro podcast y me gustaría saber si te resuena con lo que viste en InstaFit. Y la cita dice, No podría estar más de acuerdo. Y es algo bien difícil, sobre todo, uno, cuando se trata de ti. Es muy fácil decirle, tira todo lo demás. El costo hundido, la percepción del costo hundido es muy fuerte. Obviamente no queremos reconocer un fracaso. Y como no sabemos qué hay después del fracaso, esa incertidumbre nos mata como founders. Lo peor es que no fijamos expectativas muy bien antes. Cuando tenemos la cabeza fría, cuando estamos levantando el capital. A ver, nosotros dijimos, el primer año vamos a vender 100,000 suscriptores. 100,000. Pero nunca dijimos, ¿qué pasa si son 80? ¿Y en qué momento jalamos el cable y desconectamos esto del live support? No supimos. Entonces vendimos 2,000. Y eso debió de haber sido un indicador, ¿no? Una buena llamada a atención y tener los pantalones. Y hoy, digo, no sé, nuestros inversionistas tal vez nos agradecen la determinación y haber seguido persiguiendo y no ser un write-off inmediato, ¿no? Pero, digo, nos han dado por muertos muchas veces. Pero sí, yo creo que los fundadores deberían de tener esta disciplina pre-inicio para saber en qué momento sí y en qué momento no. ¿Cómo definimos con la cabeza fría, sin el estómago, sin el amor, sin el compromiso y sin el costo hundido que vamos en el camino correcto? Y entonces sí, tal vez regresar a capital o lo que sobre y cerrar la empresa antes de que se consuma lo más valioso que tienes tú también como founder, que es tu tiempo. A ver, yo me acuerdo un día, entramos a Endeavor como repeat founders, ¿no? Porque ya habíamos sido emprendedores de Endeavor con lo mío es tuyo. Entramos en Endeavor con InstaFit, me pusieron un consejo consultivo, estaba Eric de Com, Nacho Caride, Everto Taracena, consejazo. Creo que estaba Vince. Nuestro primer consejo, y nos estaba yendo tan mal que dijeron, pues, oye, y me acuerdo que Eric de Com me dijo, ¿y cuánto tiempo más le vas a dar a esto? ¿En qué año fue eso? Fue 2010, o sea, no, 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 2014, 2014. Llevábamos un año, un poquito más de un año. O sea, y me dolió y no tuve una respuesta y le dije, no sé, no sé cuánto tiempo más le voy a dar a esto. Pero para mí, en ese momento, quien era yo en esa etapa de mi vida, de mi madurez como emprendedor y como persona y del ecosistema, no, a ver, teníamos dinero de los primeros fondos. Es más, antes de que se incorporaran los fondos de inversión, invirtieron en nosotros como sus primeras apuestas para después hacer la contribución de estas inversiones a la estructura del fondo. No teníamos, no teníamos el valor para hacerlo. Yo no lo tuve y el líder del equipo y eso, la decisión recayó en mí. Es una decisión, mira, yo no me arrepiento de muchas cosas. Es más, trato de no pensar en la palabra arrepentimiento. Creo que no fue la decisión correcta. Hoy no me quejo de dónde estamos, de dónde están mis socios, de dónde está el proyecto, de dónde estoy yo. Yo estoy muy feliz en dónde estoy yo, pero tal vez pude haber estado aquí de una forma más fácil. Tal vez si hubiera empezado en ese momento una fintech podría estar batallando con los pains de no estar pudiendo salir a la bolsa o tal vez sí, pero no lo hice. No lo hice por no tener esa estructura mental y tal vez no tener la madurez para pensar que fracasar. Y cerrar y moverte a lo que sigue a veces es lo mejor que puedes hacer. También has hablado múltiples veces sobre el riesgo de poner tu identidad en tu emprendimiento cuando tienes el 95% de probabilidades de fracasar por naturaleza, porque emprender es difícil, emprender es casi donde la suerte juega un rol muy grande. Pero por otro lado, cuando uno escucha a los grandes emprendedores, no sé, David Vélez de Nubank, los fundadores de Rappi, suenan a que son personas cuyos propósitos de vida son sus compañías y los inversionistas buscamos eso. O sea, es gente que a veces casi que le vamos a los emprendedores a nivel de héroes. ¿Cómo piensas sobre ese balance entre ambas ideas aparentemente contrarias? Hay diálogos encontrados y historias que nos contamos para afuera y por adentro quisiéramos otra cosa. Yo a mis emprendedores, tengo ahorita 16 empresas en el fondo, tengo otras 5 como Ángel Inversionista, y yo sí soy muy, muy vocal en que primero van ellos. Tal vez eso me va a salir a lastimar o a afectar mis retornos o tal vez hace que esté mandando el mensaje incorrecto. Pero yo habiendo estado del otro lado, yo sí me importa que los emprendedores no se quemen. Yo al final dije no más, no puedo más con esto. Oye, David Vélez, Simón, Carlos, son unos animales, o sea, son unas máquinas. Han construido cosas extraordinarias y sus vidas probablemente han pagado el costo. Pero si lo están haciendo de forma consciente y voluntaria, me paro, les aplaudo, me agacho y les hago reverencia porque han construido cosas increíbles que impactan la vida de millones y yo les agradezco. Yo no sé si yo querría estar ahí, abiertamente. Admiro mucho lo que hacen y he hablado con gente de estas empresas cuando las cosas no corren tan bien, cuando están viviendo, durmiendo en la oficina. Y suena más, más épico de lo que en realidad es. Estas historias de Elon Musk durmiendo en la fábrica, yo no creo que deberíamos de idolatrarlo, no creo que deberíamos de llegar a eso. Elon Musk lo ha dicho también, ¿no? O sea, ser un CEO no es tan elegante. Yo creo que, es más, dudo que querías tener mi vida, le dice. Porque terminas trabajando en los problemas más importantes de la compañía, pero casi nunca son los problemas en los que te encantaría trabajar a ti. Yo sí creo que somos mucho más que nuestros trabajos. Somos mucho más que nuestras posesiones. Somos mucho más que nuestro físico, nuestro look, que nuestro título y que los accolades que podamos tener, ¿no? Olvídate de fracasar. ¿Qué pasa cuando un emprendedor, lo estamos viendo ahora, viene este cambio generacional de los boomers vendiendo sus empresas? Yo lo veo en Cracks Mastermind, tengo muchos empresarios que están pensando en el cambio generacional con sus hijos o segunda o tercera generación y no pueden soltar la rienda de las empresas porque si sueltan la rienda de sus empresas, entonces, ¿qué son ellos? Es una empresa sumamente exitosa, pero si no estoy yo con el título de CEO, entonces, ¿qué soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué van a pensar de mí? No soy nada. Y eso me parece muy triste. Somos mucho más. Somos papás, somos amigos, somos humanos, somos hobbies, somos golfistas malísimos, somos party animals, somos lo que tú quieras ser. Somos maratonistas, pero si nos definimos por una sola cosa y esta cosa nos la quitan, por la buena o por la mala, entonces, ¿qué queda de nosotros? Entonces, cuando dices que quieres invertir en un emprendedor que emprende por las razones correctas, ¿cuáles son esas razones correctas? Las razones correctas no son la fama y la fortuna, así te la voy a poner. Las razones correctas son porque encontraron un problema con el que tienen una conexión especial. Yo creo que estoy con Cracks Fund, que es el fondo que tengo, estoy en un momento privilegiado de la historia emprendedora, emprendedora latinoamericana, porque hoy estamos pudiendo invertir en founders que han tenido experiencia operativa en otras empresas, que entienden el sacrificio que hay que hacer, entienden dónde no vale la pena hacer sacrificios, entienden también el problema que están trabajando. Yo hablo de algo que se llama Founder Market Fit y es cuando un fundador ya tiene el conocimiento del problema de los clientes, de las dinámicas del mercado y está ahí por voluntad. Ya lo trabajó tal vez con la plata de alguien más en una compañía como un COO o con un CFO o como un Chief of Staff o como lo que tú quieras, pero entiende. Y entonces las razones correctas es hay un problema y hay una oportunidad que sinceramente me emociona tanto y me encanta tanto platicar con estos clientes y me encanta tanto pensar en los retos para solucionar y desbloquear esta creación de valor en el mundo que no me puedo dormir pensando que si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. He tenido conversaciones en los últimos meses con emprendedores que tienen eso que dices, hay problemas con los que están muy conectados, pero también les ha pasado la factura personalmente. Algunos muy cercanos a mí que han incluso pensado en oye, me tomó un tiempo. ¿Cómo piensas sobre ese balance donde al menos yo he notado que hay esta visión o este propósito tan grande donde la persona, como dices, casi que pone toda su identidad? A veces es un propósito genuino, conectado con su historia personal, conectado con algo que ellos han vivido, que realmente los mueve porque los has visto desde que iniciaron, pero hay ese costo. Entonces es algo con lo que yo personalmente he batallado porque siento que como inversionista se habla mucho de quieres invertir en un misionario, en un mercenario y buscas emprendedores con propósito, pero ese propósito también puede pasar un costo muy fuerte. Definitivamente. Y creo que todo parte de, estamos hablando de misión y propósito, pero también parte de, yo creo que algo que nos falta mucho como sociedad, que es la atención a uno mismo y el autoconocimiento. Yo creo que el camino más directo al éxito profesional es el desarrollo personal. Yo cuando empecé a aceptarme por quién soy y no por lo que creía que tenía que ser en ciertos entornos, empecé a ser mucho más feliz, pero además mucho más productivo. Hoy estoy viviendo en mis empresas Product Market Fit que nunca vi en las empresas que fundé antes. Y la realidad es que si no ponemos atención como inversionistas, como fundadores, como CEOs, como ejecutivos, como lo que tú quieras en nosotros mismos y cuidamos las bases de descanso, de alimentación, de hidratación, de mindset, no tomamos terapia, no tenemos algo de coaching, no tenemos un grupo de apoyo. Yo creo que la factura no solo la vamos a pagar nosotros, sino por consecuencia la va a pagar nuestro proyecto y toda la gente involucrada con eso. Tal vez no se ve en el corto plazo, tal vez en el corto plazo funciona, ¿no? Y es más, entre más me descuido yo, más jala el negocio, pero eso tiene una fecha de caducidad. Estoy leyendo un libro ahora que se llama Bravey de Alexi Papas, que fue una corredora de 10 kilómetros olímpica y es actriz de cine y productora, y habla justo eso, ¿no? Como cuando empieza a descuidarse, a no comer bien y entonces se hace magra, al principio funciona, es más rápida que nunca y al cabo de las semanas o los meses te terminas lesionando y tu carrera se acaba. Y eso creo que pasa en cualquier entorno. Algo que he visto yo es que en un inicio ese propósito o la razón por la que emprende un emprendedor está muy tangible porque habla con sus clientes, está, digamos, iterando entre construir el producto oral con el cliente y quiere resolver el problema para el cliente, pero conforme la empresa empieza a escalar, se crea toda esta distancia entre el problema, digamos, la razón por la que realmente emprendió y esos clientes, y pues ahora tienes un equipo que gestionar, tienes procesos, tienes inversionistas y se crea una distancia entre el emprendedor y esa razón por la que emprendió y le preguntas, oye, esa razón por la que emprendiste hace, no sé, uno, dos, tres años, ¿la sigues viviendo en tu día a día? Dices, no, con un cliente o programo o hago producto una vez a la semana. Y creo que eso también desgasta mucho la energía. Es muy normal. Y regreso al tema. Encontré que me encantaba emprender. Y para mí emprender es esta fase cero a uno. ¿Qué no me encanta? Administrar. No me encanta operar. No me encanta handholding con inversionistas. No me encantan las board meetings. Si entiendes que eso es tu situación, entonces puedes evitar ponerte en situaciones en las que te van a llevar ahí. Oye, traes un nuevo CEO. Te mueves y pasas a otro nivel. Pasas a un rol de head of product. O sea, pero si no te conoces a ti profundamente y no sabes que esas son tus limitaciones y tus preferencias, entonces, ¿quién va a tomar las decisiones por ti? El entorno. Y te vas a encontrar haciendo un trabajo en el que estás insatisfecho, en el que no eres tan bueno, y empiezas a decepcionar a la gente alrededor de ti al mismo tiempo que tú eres miserable. Me gustaría pasar a hacer una conexión entre el trabajo que hacemos ambos, que es entrevistar y escuchar o participar en reuniones o en pitches de inversión con emprendedores, porque creo que son dos actividades que tienen muchas similitudes. En ambos estás tratando de entender a profundidad a una persona y tienen el potencial de llevar a un siguiente nivel aquel proyecto en lo que están trabajando. Al analizar personas, ¿qué exactamente dirías que eres mejor a la persona en promedio? Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupiave. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista. Uf, a ver, yo sí creo que hay diferencias significativas que vale la pena destacar entre una entrevista para un podcast y un pitch. La clásica, o más bien no la clásica, pero la obvia, es que en una estás emitiendo un juicio y en otra no. Es más, en una tu trabajo es emitir juicio y en otra tu trabajo es no emitirlo. Es completamente opuesto el objetivo de cada una de las conversaciones. Entonces, no estoy hablando y me choca sentir que hay un desbalance de poder en, o sea, a mí me están haciendo el favor, los emprendedores, en invitarme a su sueño. No puedo yo entrar a una conversación sintiendo que sé más que ellos, que ellos me necesitan, que yo soy aquí el papas fritas y es para mí decidir si trabajamos juntos o no. Al contrario, yo estoy seguro que habrá muchos emprendedores que después de platicar conmigo digan, no quiero tener nada que ver con este tipo. Y está bien, así debería de ser, porque quieres asociarte con gente que te caiga bien, que confíes y que puedes trabajar. Dicho esto, sí me interesa saber cómo piensa la gente y creo que soy muy bueno para eso. O sea, hago preguntas que me ayudan a entender qué está pasando en su cabeza. Y si yo soy alguien que confío mucho, de entrada, confío mucho en, obviamente, en mis invitados. No dudo de ellos. Si me dicen que saben quién mató a Kennedy, les voy a creer. Lo mismo con los emprendedores. Yo llego creyendo que estas personas saben. Ahora, si a través de mis preguntas me doy cuenta, no que yo sé más que ellos, porque nunca voy a saber yo más que ellos de su negocio. Puedo tener una perspectiva diferente basada en mi experiencia o en las otras cosas que he visto. Pero si me doy cuenta que su sistema de razonamiento crítico o de análisis de situaciones no es profundo, no es estructurado, simplemente es un hunch. Creo que yo soy, ese es de mis grandes defectos o virtudes. Yo soy un tipo de hunches. Si tengo un desorden organizado en mi cabeza, si tengo una metodología de pensamiento que no está muy aterrizada ni sistematizada, pero no necesito más de eso. Yo necesito a alguien que verdaderamente sepa qué es lo que está haciendo de una forma estructurada y lógica. Y entonces eso es lo que yo trato de buscar. Y al mismo tiempo es lo que hago en mis entrevistas. Trato de entender. Y muchas de mis preguntas empiezan. ¿Cómo piensas de? No, no es qué hiciste, es por qué hiciste eso. ¿Cómo llegaste a esta decisión? ¿Cuál es el diálogo que hay en tu cabeza? Cuando pasa esto, cuando pasa o cuando pasa esto, no? Y yo creo que esas son las similitudes y las diferencias entre los dos tipos de conversaciones. ¿Cómo has hecho para volver tu mejor juez de carácter? No sé si lo soy, porque yo, como te digo, confío de entrada. Yo soy alguien tal vez muy inocente, muy naiv. Yo entrego mi confianza de saque y no es hasta que me prueban que no puedo confiar que entonces la retiro. Ahora, muchas veces hay algo que me dice aquí no es, no me siento cómodo y entonces trato de exponerme lo menos posible a esas situaciones. Digo que yo no sé decir mentiras. Un sexo sentido. No sé decir mentiras, por eso no juego pócar, ni estoy en la política, ni entrevisto políticos, porque no les voy a poder creer y entonces mejor me alejo. Y tu cara lo va a revelar. Bueno, eso sí, todo el mundo se da cuenta perfecto. Me han dicho de repente cuando ven entrevistas o estoy platicando con alguien que empieza a decir algo con lo que yo de verdad no estoy de acuerdo o no le creo y me dicen oso, quita esa cara porque todo el mundo está viendo que no le estás creyendo ni una palabra a lo que te está diciendo. Mi novia siempre me reprocha eso cuando a veces estamos trabajando juntos y me ve escuchando pitches. Yo no sé nada de sentido de mi cara transformarse y me dice, bájale, bájale que el emprendedor se va a dar cuenta. Exacto, exacto. Y tal vez lo que necesitan es eso, darse cuenta. Sí, total. Ahora mencionaste que quieres asegurarte que la forma de pensamiento del emprendedor de cómo está analizando un problema realmente tiene profundidad. Pero algo que te he escuchado decir sobre tus invitados en Cracks es, hay gente que es crack, pero no es consciente de sus habilidades o sus metodologías. Hay gente que es natural y le cuesta explicarlo. Cuando te piché a alguien que tiene quizás una gran capacidad técnica, una gran capacidad de producto, de marketing, pero no esa de comunicación, ¿cómo balanceas ambas cosas? Mira, hablaba con Everto Taracena hace poco y Everto Taracena, que fue mi primer inversionista, estuvo en mi board de InstaFit, mi primer inversionista ahí, fue mi invitado en el episodio del primer aniversario de Cracks y es alguien de quien he aprendido mucho, no solo en términos de negocio, emprendimiento, sino también de carácter y de vida personal. Me dijo, bueno, él salió de InstaFit porque terminó su periodo de inversión en el fondo y entonces hicimos una transacción en la que nosotros compramos las acciones del fondo y me decía, Oso, quiero platicar contigo porque ya no vamos a levantar un siguiente fondo y aprendí mucho de estos siete, ocho años en los que estuvimos invirtiendo. Y puede estar un poco parcial, esto que te voy a decir, a su experiencia, pero sí creo que, a ver, es necesario más, no es suficiente, pero sí me dijo, si hay una característica que yo, en mi experiencia, puedo ver, hace la diferencia o hizo la diferencia, porque también él le tocó invertir en una etapa, este bull market de opulencia y extravagancia y evaluaciones estratosféricas, me dijo, si hay una diferencia entre los éxitos financieros para el fondo y los que no fueron éxitos financieros para el fondo que se repiten entre las diferentes empresas, es la capacidad del fundador de vender. Si no sabes comunicar, creo que va a ser difícil que atraigas más inversionistas, que atraigas mejor talento, mejor talento sin tener lo que comprar o que pagar. Y yo sí creo que me fijo mucho en eso. Ha habido un par de emprendedores muy técnicos que se me acercan con soluciones que creo que pueden tener muchísimo impacto, pero simplemente no me enganchan y veo que no van a poder enganchar a nadie más que les dé más capital. Y la verdad es que este juego es, si vas por venture, tienes que ir por venture escalable y tienes que poder conquistar a los deep pockets del mundo. Y si no, entonces la lana que te dé yo ahorita va a ser la última que levantes. Entonces sí pienso mucho en eso y sí lo tomo en consideración. Y eso trae las lecciones que le agradezco mucho a Berto. Interesante. Estoy de acuerdo en parte, y esto yo lo viví cuando estaba trabajando en México, en Dalus. Creo que venir a San Francisco me hizo abrir un poquito más la mente en torno a eso porque hay muchos emprendedores cuya ni siquiera fortaleza, digamos, su debilidad es comunicar e igual tienen éxito. Y creo que también es parte de, digamos, diferentes estadios de ambos ecosistemas y los problemas que se resuelven. Justo una de las últimas entrevistas que hice en el podcast fue de los hermanos Cisneros que hicieron un software B2B de Cuivas. Y claramente yo sé que comunicar no es su principal habilidad, pero son unos genios técnicos y fue lo necesario para ese problema que ellos estaban resolviendo y creo que a medida que el ecosistema crezca emprendedores con esos perfiles también van a poder crear compañías súper grandes donde quizás no necesitas tanto capital. Pero fíjate, ellos emprendieron sin ir por venture capital, ¿eh? Sí, sí. O sea, entonces, ellos, a ver, no te hacen mal emprendedor, pero te hacen un peor emprendedor de venture capital que alguien que sí sabe comunicar. Sí, de acuerdo. Hay un libro que se llama How to Build a Story Brand, creo que es, de Donald Miller, y te dice un producto mediocre con excelente comunicación siempre va a ser mejor que un producto bueno con mala comunicación. Y es lo mismo en personas. Me parece un muy buen punto. Después de Stanford te vas a banca de inversión, de algún modo, mientras todos tus compañeros de clase entiendo que se fueron a Facebook y, digamos, todos los big tech que estaban explotando en, pues, en 2006, 2007, 2008, y, digamos, y en tus propias palabras has dicho que te perdiste esa ola. Hoy, cuando evalúas un negocio, ¿cómo evitas perderte una próxima ola? Inevitablemente somos inversionistas, no videntes, pero me pregunto qué has incorporado en tu proceso de decisión para reducir la probabilidad de perderte una siguiente ola. Mira, son primeros principios muy básicos, ¿no? Creo que mucha de la innovación que verdaderamente al menos va a funcionar en mi tipo de venture capital. A ver, yo no estoy invirtiendo en deep tech, en biotech. O sea, yo estoy invirtiendo en empresas que están mejorando procesos actuales. Es marginal. La innovación es marginal en realidad, ¿no? O sea, si ves una de mis empresas del portafolio, Pulpo, software para fleet management. O sea, no está inventando la rueda, simplemente está optimizando ciertas cosas, ¿no? Y yo lo que sí creo es este primer principio de a rising tide raises all boats o lifts all boats. Y yo sí creo que al igual que con los fundadores que saben comunicar su sueño, tienes que pensar en megatendencias del mercado. Si bien ahorita tal vez dicen, oye, fintech, ya pasó el boom de fintech. Perfecto. Entonces significa que las evaluaciones están más bajas, pero hay algo que es obvio, que es que fintech o la bancarización y la proveeduría de servicios financieros para la población en economías de desarrollo sigue siendo una necesidad gigantesca. Entonces, fintech va a jalar capital. Y así es un poco como pienso yo. No estoy tratando de perseguir trends, o sea, no compré NFTs, mi fondo no es de cripto, ahorita no invertí en cosas de AI porque me queda claro que AI va a ser una gran tendencia, pero sigo sin entender. A ver, yo creo que el negocio real de AI está en los LLMs y tal vez va a estar consolidado en OpenAI, Google, Microsoft, hasta Palantir, pero todas estas aplicaciones de AI que simplemente corren encima de los APIs de OpenAI son indefendibles, ¿no? Entonces, son gimmicks, son bells and whistles, pero no es sinceramente algo que está creando un moat ni que va a jalar necesariamente una inversión generalizada por parte del mercado. Quiero volver a hablar de los emprendedores. En tu libro, haz lo que importa, hablas de diseño de vida, hábitos, productividad, que todas son cualidades que incrementan la probabilidad del éxito de un emprendedor. ¿Esto lo evalúas en un emprendedor cuando estás conversando con él? Y si sí, ¿qué preguntas le haces para tratar de entender cómo es esta persona en su día a día? Sí, claramente me importa mucho que tengan valores, ¿no? O sea, lo primero es que sea alguien en quien pueda confiar y muchas veces su manera de comportarse en la vida personal te dice mucho de tal vez los estándares éticos y morales con los que van a trabajar, ¿no? El compromiso que van a tener con el proyecto y que no son de esas personas que van saltando de siguiente proyecto, siguiente proyecto, siguiente proyecto. Se han acercado conmigo emprendedores que venden muy bien, que traen un proyecto que ya trae un poco de tracción, pero que a lo largo de los últimos 10 años me han pichado ocho proyectos diferentes y todos ellos son los revolucionarios, ¿sabes? Entonces, este tipo de estabilidad, de compromiso, de ética, de trabajo, creo que es algo en lo que me fijo mucho y como sea, también me gusta relacionarme con gente en la que pueda yo también considerar como amigos. Oye, podrás decir que esto le quita diversidad al fondo, ¿no? O le quita diversidad a mis lentes con los que evalúo si lo que quiero es ser amigo de todos mis founders, pero al final del día esa es mi manera de ver el mundo, ¿no? Y creo que les voy a poder agregar mucho más valor. Se me acercan, por ejemplo, emprendedores de Brasil que sé que pueden estarla rompiendo y, por ejemplo, Miguel Armaza de Gilgamesh Ventures es inversionista mío, Sabo Torran amigo, está teniendo gran éxito invirtiendo en Fintech en Brasil, pero yo no puedo agregarles valor a estas personas porque mi network, mi expertise, mi vida está mucho más enfocada en Latinoamérica. Entonces, ¿sabes qué? Aunque podría ser un buen tema o una buena oportunidad de inversión, creo que no existe esta colaboración o este valor que puedo agregar yo, que es una de las premisas de las tesis del fondo, ¿no? Yo quiero entrar a empresas donde mi perfil, mi persona, mi experiencia, mi network, mi red de difusión puede ser un valor agregado para estas empresas. ¿Cómo evalúas la determinación en los emprendedores? Y lo pregunto porque nadie entra a un pitch tratando de demostrarse débil, ¿no? Todos intentan verse fuertes, con convicción y al final esto hace el trabajo más difícil para los inversionistas. Algo que yo he hecho y sobre todo en este fondo, también otra de las cosas que incluí en mi tesis de inversión es invertir, como te decía, en gente ya con trayectoria, no en el recién graduado de la universidad, ni en el niño prodigio, ni el recién MBA. Me gusta invertir en gente que ya lo ha hecho antes, ya sea como ejecutivo o como emprendedor, incluso si ha fracasado. Y eso te dice mucho. O sea, no somos lo que decimos ni lo que pregonamos ni lo que predicamos, somos lo que hacemos y lo que hacemos repetidamente. Y parte de mi proceso de due diligence es más, sobre todo en la etapa que invierto que se tapa muy temprana es sobre las personas y lo mismo que hago para mis entrevistados del podcast, hago mi research para mis founders. Referencias y todo lo demás. Con toda la gente que has estudiado y entrevistado en el podcast y ahora emprendedores, ¿qué has aprendido sobre la ambición? Digamos que queremos duplicar la ambición de los emprendedores en México y Latinoamérica. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué pregunta tan difícil? Porque sí creo que la ambición es un arma de dos filos, ¿no? La ambición, Naval Ravikant dice que el deseo es un acuerdo que hacemos con nosotros mismos de estar inconformes hasta que tengamos lo que queramos o lo que queremos. Pero yo también creo que la ambición nos puede llevar a descubrir quiénes somos en realidad, ¿no? Y qué tanto podemos hacer. Yo en Cracks Mastermind tengo una frase, Cracks Mastermind es esta comunidad de empresarios que tengo, somos 100 empresarios, todos de muy buen nivel, empresas muy grandotas y decimos agradecidos pero nunca conformes porque parece que o somos ambiciosos o somos conformistas y yo creo que se pueden ser ambicioso y estar agradecido sin ser conforme, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Creo que por por programación nos fijamos metas que proyectamos a futuro basadas en resultados pasados, ¿no? Estamos anclados a lo que hemos hecho en el pasado, a lo que ya se validó, nos sentimos cómodos, sentimos que un incremento marginal tal vez es seguro y entonces no nos no nos saca de nuestra zona de confort y no nos expone al fracaso, ¿no? Y lo peor es que muchas veces estamos validando esta misma percepción de nuestras capacidades que tenemos cuando logramos estos éxitos moderados. Digo, cuando haces OKRs te dicen fija OKRs a los que si te sale todo muy bien llegas al 70%, ¿no? Básicamente estás buscando metas o fijando metas al 150% de lo que te gustaría lograr. ¿Por qué? Porque si como le dicen haces price to perfection tu 100%, la perfección prácticamente nunca se va a dar y siempre va a haber imprevistos y siempre va a haber cosas que no funcionan y entonces siempre te vas a quedar corto de tu meta del 100%. Ahora, si tu meta es más grande, incluso si no sale perfecto, probablemente te vayas a exigir más y vayas a crear cosas diferentes que te permitan sobrepasar el nivel mediocre con el que estabas operando antes. Hay un libro que por aquí tengo que se llama 10x is easier than 2x y este libro habla de cómo crecer 10 veces es más fácil porque te hace quitar de en medio todas las cosas que tienen un incremento marginal, todas estas cositas operativas que tal vez te podrían dar un poquito de mejora y que si piensas solo en y apuestas solo a proyectos que son moonshots, home runs, tal vez uno de esos es lo que te lleva mucho más allá de este crecimiento marginal del 100% que estabas buscando antes. Entonces yo creo que tenemos que uno conocernos, atrevernos a soñar mucho más grande y también entender que si no pasa eso tampoco pasa nada. Estamos bien, estamos bien, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. No significa ser conformistas pero sí agradecidos y yo creo que eso cambia la mentalidad y hasta del equipo. Yo me he dado cuenta en mis equipos como un día digo venga, nos fue increíble este año, el año que entra vamos a crecer 300% y van dos meses del año y todo mundo está hasta la madre, ya me odian a mí, yo estoy de malas porque no estamos pegándole a las metas y de dónde saqué esas metas del calzón, me las saqué ¿a quién chingados le importa? Yo soy dueño de 100% de mi empresa, ¿a quién le tengo que rendir cuentas? ¿Qué analista me va a decir no, no estás creciendo como el mercado? Me vale gorro y en ese fijar metas y entonces hacerme miserable por no estarlas consiguiendo, hago miserables a todos los que están alrededor de mí y sabes qué pasa lo que dijimos hace rato, volteas y estás viviendo una realidad que odias y que creaste tú mismo. no hay nada peor porque ya a mí ya me ha pasado que llegar a trabajar a una oficina en la que odias a la gente, odias el color de las sillas, odias el piso, odias las paredes, odias el sistema, odias el negocio y sabes a quién le puedes echar la culpa? A nadie porque todas esas decisiones las tomaste tú. Eso es el infierno. ¿Qué tan importante en la historia de las personas que has entrevistado es esto de fijar metas 10 veces más grandes? Y te lo pregunto, te cuento una breve anécdota, siempre recuerdo que cuando tenía 21 años, 22, estaba en el último año de la carrera, fui a una cena en casa de uno de los pocos inversionistas de Venture Capital que había en Perú en ese entonces, en 2018. Hice una cena, éramos yo y otros amigos más, otros jóvenes éramos como 10 chicos y nos preguntó cuál es su sueño y todos habíamos sido las, estábamos en las mejores universidades de Perú, de Lima y todos empezamos a decir nuestros sueños o cómo nos vemos en 10, 20 años y al terminar, al terminar él nos dice, les voy a hacer muy transparente, sus sueños son bien cagones y imaginen, si ustedes sueñan a este nivel estando en las mejores universidades del país, imagínense cómo sueña el resto de jóvenes de este país y yo el sueño que mencioné ese momento hoy día ni donde estoy lo superé con muchas creces entonces, pero tampoco operé pensando en voy a llegar a Silicon Valley a trabajar en un fondo de Venture Capital, pasó pues chambeándole pero sin las expectativas, entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué tan importante realmente es esa soñar en grande o quizás a veces ni siquiera importa? Yo creo que sí, yo creo que me lo dijo una vez y te lo voy a poner en el contexto de un emprendedor que está levantando capital, cuando yo estaba teniendo problemas para levantar capital, me fui a sentar con Evaristo Bave, fundador de Pulpo, fundador de Sindelantal, lo vendió, Evaristo se ha vuelto gran amigo, es inversionista en el fondo, el fondo es inversionista en Pulpo, o sea, ya tenemos ahí toda una mezcolanza, cuando me senté con él me dijo, Oso, para que un emprendedor enamore a un inversionista tiene que poder comunicar un escenario en el que su empresa es la reina del mundo, o sea, domina el mundo, si hoy tienes un restaurante tienes que imaginarte o poder comunicar un futuro en el que tienes hoteles, cruceros, yates, este, coches voladores y todo se amarra a tu producto, ¿sabes? Porque si no lo puedes ver así, tal vez no tienes ni idea de cómo vayas a llegar y no te vas a amarrar a esa visión, pero si ni siquiera la puedes ver así, entonces, ¿cómo te vas a acercar? O sea, si ni siquiera sabes qué hay más allá de la puerta, entonces, ¿cómo vas a poder tratar de que suceda? Y eso yo creo que es un poco lo mismo que hace Masa cuando les dice a sus emprendedores y lo ves en la serie de We Crashed o que me lo dijo Carlos de Kavak, cuando te dice ¿qué harías si el dinero no fuera límite? Porque hoy tú dices, oye, quiero levantar 5 millones de dólares, te doy 10, te doy 100, ¿qué haces? No tienes ni idea de qué hacer, tienes que saber qué harías con 100, ¿por qué solo 5? Y entonces, si te doy 100, ¿qué pasa? Truenas, haces idioteces. Yo creo que para todo nos deberíamos de preguntar, ok, hice una meta como ejercicio, simple ejercicio mental de poder proyectar cosas más allá de nuestros límites ordinarios, es ¿cómo se ve esto 10 veces más grande? Ok, este año quiero crecer 30%, ¿cómo se ve 300%? Quiero crecer 300%, ¿cómo se ve lo que sea, ¿no? 3000% ¿para qué? Para hacernos, para forzarnos a ver más allá de lo fácil, como decían en Thundercats, ¿no? Ver más allá de lo evidente con la espada del augurio. Entonces, ver más allá de lo evidente. Y yo creo que es un ejercicio bien útil que todos deberíamos de hacer. Totalmente de acuerdo. Después de entrevistar, digamos, a todas estas mentes brillantes, no solo en, pues, negocios, en emprendimientos, sino en deportes, arte, académicos, si tuvieras que elegir una cosa que conecta todas estas historias, ¿cuál sería? ¿Cuál es ese punto en común? Una cosa es difícil porque sí creo que hay mucha gente que es exitosa en su propia, en su propia definición. Pero yo creo que todos sí comparten algo y comparten varias cosas. Tienen rituales, sistemas, todos sí viven la vida de una forma intencional, vamos a decirle. Y tienen, ya sea, rituales de aprendizaje, rituales de cuidado personal, rituales de entrenamiento, rituales de análisis, pero sí tienen estas como sistemas sobre lo que construyen repetidamente y aprenden repetidamente. ¿Qué más tienen? Tienen un pleno conocimiento personal. La gran mayoría. Los atletas profesionales tal vez son los que tienen menos entendimiento de los sistemas que usan, no todos, digo, Lorena Ochoa es sumamente pragmática y organizada, pero hay otros que son atletas naturales y simplemente se paran y son virtuosos. Pero entienden quiénes son y hasta dónde llegan sus límites. Y entonces con ese conocimiento hacen dos cosas, aprenden y tratan de expandir su círculo de competencia de forma intencionada o se complementan y entonces se acercan a gente que los puede ayudar. Si son son muy hábiles en utilizar y no voy a usar la palabra utilizar en una connotación negativa, sino en utilizar a personas que les ayuden a expandir sus capacidades, a tener mayor impacto. Y son personas que se atreven, son personas que toman riesgos. No llegas a las olimpiadas, no llegas a ser el número uno del mundo, no llegas a construir un unicornio, no llegas a tener la película más taquillera en la historia del cine mexicano, si no te atreves a hacer algo diferente, a ir en contra del grano y a vivir la vida en tus propios términos. Sí, se equivocan rápido, sí aprenden de sus errores, pero se siguen atreviendo a fracasar. Y yo creo que son las tres cosas que yo he detectado comparten. Todas las personas que la definición de crack no es mía, cada quien es crack en sus propios términos y yo justo eso creo que es un crack, es vivir la vida en tus propias condiciones, tus propios términos. Y hablando de estos líderes, sobre todo los de negocios y empresariales, algo que te escuché decir en una entrevista pasada y resonó mucho conmigo es que en México dices que hay un vacío de liderazgo entre las grandes cúpulas empresariales y la gente de a pie, que son fortunas o imperios que se han creado de formas que no conectan con la gente. Y algo que yo veo mucho, sobre todo desde que llegué a Estados Unidos hace un par de años o he notado, es que en Estados Unidos se celebra a los emprendedores, se celebra el éxito casi como si fueran celebridades y salen con modelos y pues están en las pasarelas, etcétera. En cambio, en Latinoamérica siento que los grandes emprendedores, los grandes empresarios tienen un perfil bastante bajo. Creo que tienen, toman, al menos en lo que he visto, un estilo totalmente opuesto, Sabes que somos más privados, más seguros. Entiendo que hay un tema de seguridad en nuestros países, pero me pregunto, ¿cómo? Si te ha pasado que hay invitados que te dicen, ¿sabes? Oye, Oso, gracias por la invitación, me encanta tu podcast, pero prefiero no salir para mantener un perfil bajo, que es algo que me ha pasado. ¿Y cómo piensas que esto impacta en hacer que emprender se vea alcanzable para más gente y que no se vea como un deporte de unos pocos? Sí, la verdad es que sí es algo que pasa. Me ha pasado en muchas ocasiones, no muchas, pero sí numerosas, que me dicen, soy alguien muy privado, no me gusta estar en el ojo, pero creo que eso también ha ido cambiando. Ya vemos cada vez más empresarios que tienen un esfuerzo consciente en redes sociales. Lo ves empezando por, no sé, los de Shark Tank, Rodrigo Herrera, Arturo Elías, que entienden el impacto positivo que pueden tener sus acciones al compartirse y sus mensajes al compartirse con la población y cada vez más utilizan canales como tu podcast o como el mío para tener una conversación un poquito más detallada que un simple clip de 5, 15 o 20 segundos, ¿no? Pero sí, yo veo esta gran diferencia incluso, por ejemplo, hay un empresario mexicano que hoy ya es billonario en Estados Unidos y que ya sale en Shark Tank en Estados Unidos, no voy a decir más, pero antier fue a los Golden Globes, ¿no? O sea, era un evento de, no sé, 300 personas y él estaba ahí como si fuera un rockstar, ¿no? Y no ha querido tener esta exposición para Latinoamérica. Sigue saliendo en la tele en Estados Unidos, pero para Latinoamérica todavía no se siente cómodo. Espero que esto cambie, ¿no? Y es parte de las razones por las que yo no hago entrevistas en inglés, ni trato de entrevistar a americanos y después traducir las entrevistas, porque yo lo que quiero es que la luz quede en estos grandes y son muchos casos de éxito latinoamericanos o hispanos. Y no solo estoy hablando de los, la nueva ola de emprendedores. El lunes, Enzo, sale un episodio en Cracks que me fascinó grabar y es con una persona que ayer cumplió 96 años y quien fue director general y presidente del consejo de Grupo Bimbo, que es la segunda o tercera panificadora más grande del mundo, don Roberto Servitje. y tener acceso a 96 años de experiencia construyendo una empresa de este tamaño es algo fascinante y de lo que quiero hacer más, ¿no? Me encantaría poder hablar con el ingeniero Carlos Slim, que es alguien de los que no, no se presta para esto. Pedro Aspe tampoco es alguien de los que se presta para esto y seguiré buscando. Tal vez los agarro un día de buenas y me dejen. Hay que seguir insistiendo en los whatsapps y los correos hasta que te dicen sí. Aunque sea como ya, para que no fastidie vamos a darle un par de horas de nuestro tiempo. No puedo estar más de acuerdo y bueno, también es una de las razones por las que en Startup nos enfocamos en español y en latinoamericanos. Hablemos brevemente del ecosistema de negocios que estás creando en torno a Cracks Podcast, pero sobre todo con relación al fondo que es lo que has mencionado ya a lo largo de la entrevista. Entiendo que es un fondo relativamente pequeño de menos de 10 millones de dólares y esto lo conversaba con uno de nuestros amigos en común que es Jorge Combe. Pues el manejo de relaciones de inversionistas de los emprendedores que te toca hacer como parte del trabajo de este fondo no suena que sea un negocio muy rentable o escalable. Cuéntanos un poco por qué levantar un fondo y cuál es la motivación es crear una firma de Venture Capital y levantar múltiples fondos es simplemente una línea de negocio. ¿Cómo lo piensas como parte del ecosistema de Cracks? Fíjate que no lo pensé ni como una línea de negocio. Es más, creo que no he tocado nada de los management fees y no lo pensé como levantar una firma de Venture Capital. De hecho, es la antifirma de Venture Capital porque yo lo que quiero, a ver, yo te dije, yo no quiero volver a operar ni quiero construir un unicornio, al menos ahora. Pero eso no significa que no quiera seguir participando y que no me apasione y que no crea que puedo agregar y generar valor para mí y para mis inversionistas. Y precisamente de Combe me dijo un día, oye, yo leí en un libro que la mejor manera de crear patrimonio era With Other People's Money. Eso fue lo que me dijo Combe un día. Y entonces dije, bueno, pues tal vez Other People's Money porque yo estaba invirtiendo como ángel y ya se me había acabado las balas y yo quería seguir participando y más apalancar el nuevo medio que he creado con cientos de miles de visualizaciones cada semana. Y entonces decidí levantar un pequeño fondo, pero un pequeño fondo que no tuviera todo ese overhead que tal vez tú tienes en la mente como necesario para operar un fondo. No tengo analistas, no tengo comité de inversión, y mi comunicación con mis inversionistas es a través de un WhatsApp. O sea, tengo un grupo de WhatsApp con mis 87, 88 LPs. Todo mi back office está montado en un SaaS de AngelList. ellos hacen toda la parte operativa, legal y financiera del fondo. Los inversionistas tienen una plataforma donde pueden ver el estatus de sus inversiones y el valor más presente del mercado. Y yo, a mis inversiones, tampoco quiero ser un, o sea, no pido un asiento en el board, no estoy fregando con reportes semanales, más bien, yo quiero ser un recurso, un recurso. Ya estoy adentro, sí, tengo un chat con todas las inversiones que tengo, es como el chat de founders donde ellos mismos también, yo soy muy bueno en generar comunidad en eso, y genero una comunidad de inversionistas, genero una comunidad de emprendedores, y entre ellos trato de proveer herramientas para que, para que aprendan y para que se ayuden entre ellos. No tengo comité de inversión, pero si llega una buena inversión en un área en la que muy probablemente tengo un fundador o un operador o un empresario dentro de mis LPs, pues se vuelve prácticamente hasta un mentor o un cliente. Entonces, ¿qué sigue? A ver, yo tengo que terminar de invertir este fondo que como bien dices es de menos de 10 millones de dólares a finales de este año, al menos la primera, los primeros cheques. Ya quedará espacio para follow-ons, pero ¿qué sigue después? Me dicen, oye, deberías de levantar un segundo fondo, deberías de levantar un fondo de 20 millones, de 100 millones. Y una buena amiga me decía, Oso, tienes que tener un comité de inversión y yo te pongo a los fondos de pensiones. Y yo le dije, es que yo no sé si quiero tener a los fondos de pensiones. O sea, no quiero ser un fund manager, al menos no ahorita. Regresando a ¿qué me gusta? ¿qué soy bueno? Oye, que estás dejando una oportunidad gigantesca en la mesa, pero también estoy evitando un costo que para mí es importante. Agradecidos, pero nunca conformes. No estoy ancleado en que debería de tener yo igual que Dila y que Nazca y que cometa 150 millones. Y tal vez no es lo que quiero. Todos ellos son el PIS de mi fondo. Es una decisión muy personal. y primero es las respuestas. Voy a hacer otro fondo. Primero tengo que ver uno, si soy bueno para hacer esto porque pierdo todo el dinero y entonces van a decir cómo piensas. O sea, no es a given levantar un segundo fondo y dos, si me gusta y si sí soy bueno y lo quiero volver a hacer y lo quiero hacer más grande, entonces cuál es la manera más eficiente de hacerlo porque seguramente no lo haría solo. Me hace sentido y quería hacerte esa pregunta porque mucha gente también me ha sugerido oye, levanta un fondo. Me ha dicho incluso oye, me gustaría ser el PIS Limited Partner en un fondo eventual de Startupable y sobre todo al inicio yo lo tomaba como a given, como algo que iba a ser eventualmente sí o sí, un poco inspirado en los casos de Jason Calacanis de This Week in Startups, de Harry Stevins de 20 Minute BC que son dos podcasts con los que entré a este mundo y que fueron gran parte de mi inspiración. Pero ya luego de estar 4 o 5 años en la industria de Venture Capital me he dado cuenta que la mitad del trabajo como inversionista es invertir y es lo cool pero hay una mitad también del trabajo que es pesada que no es tan divertida que es manejar las relaciones con los Limited Partners y ya si eres un fondo más grande tienes que tener una serie de proveedores de legal, de impuestos, de contabilidad y se vuelve un trabajo que no es, bueno y si le agregas un fondo de pensiones ni qué decir que me tocó experimentarlo cuando estábamos en Dalus y era bastante trabajo de back office que pues no es el lado sexy de ser inversionista de Venture Capital ¿no? Ya para ir cerrando Jorge Combe me contó que en el último año has cambiado de opinión en torno a cómo inteligencia artificial va a impactar en el negocio de los podcasts y sé que en las últimas semanas has empezado a cotizar la posibilidad de tener un avatar artificial de oso con el que uno pueda conversar ¿cómo crees que inteligencia artificial va a impactar pues esto que tanto nos gusta hacer? No me queda claro cómo ciertamente ya lo usamos lo usamos para research para tal vez explorar ángulos de un invitado que tal vez no son evidentes de primera vista pero algo que es muy interesante que viene es tal vez justo la posibilidad de podcastear en varios idiomas sin grabar en varios idiomas ¿no? y ya lo vemos con estos experimentos que está haciendo Spotify y vemos también lo que hacen empresas como DeFi DeFi.ai DeFi.ai o también Dexa.ai que crean estos clones vamos a llamarle o avatars de podcasteros o creadores de contenido que te permite interactuar con el contenido de una forma mucho más inteligente y dinámica ¿no? el problema va a ser cuando y que ya existen tal vez con una calidad bastante baja cuando no podamos distinguir entre un video Deepfake y un video real ¿no? ya escuchamos alguna vez esta conversación creo que era Joe Rogan con Steve Jobs ¿no? una entrevista que nunca pasó pero pues por lo pronto creo que jugar con esto es es lo que me gusta es explorar que no me cuenten sino experimentarlo y y ver habrá muchas cosas que como te decía Enzo serán gimmicks que sinceramente no tengan un impacto real en ni en el alcance ni la distribución ni el contenido del podcast pero tal vez hay algo que no hemos visto y que nos va a tomar a todos por sorpresa y yo no sé a ver yo sigo confiando en que los seres humanos si seguiremos siendo únicos en ciertas cosas creo que como me decía uno de mis invitados la inteligencia artificial no sabe que cuando te sientas al baño se te duermen las nalgas entonces bueno ya veremos de qué manera podemos diferenciarnos una última pregunta para cerrar si miras 10 años hacia el futuro y te pones el sombrero de soñador de casi ridículo cuál es la visión más extraordinaria de lo que estás haciendo con cracks la verdad es que es increíble porque estoy cumpliendo 5 años de cracks nunca me imaginé o sea mi vida hace 5 años era órdenes de magnitud diferente en todos los sentidos qué pasa cuando el interés compuesto hace el efecto si sigues con calidad constancia persistencia y paciencia qué eres Larry King Oprah Winfrey David Letterman no sé estás en la tele estás en Estados Unidos yo sí creo que cracks eventualmente puede convertirse en una casa de medios hoy estamos cambiando el nombre internamente de cracks podcast a cracks media pensando en que cracks ya no es solo el podcast sino son diferentes tipos de contenidos que tienen salida no solo a través de un feed rss sino también a través de tal vez canales tradicionales yo creo que este año vamos a explorar una versión del podcast para radio radio abierta que dijeras oye por qué no te vas a un streamer radio sigue siendo el medio con mayor alcance en el mundo y entonces vamos a ver qué pasa y eso pues traerá también nuevas oportunidades para mí como cabeza del proyecto y es un como flywheel que se alimenta continuamente si sigues haciendo las cosas bien creo que hay que tener cuidado con el tipo de contenido que haces y no tratar de simplemente producir por producir y bajar la calidad pero creo que esto siempre lo voy a mantener como mi laboratorio de experimentos y si me permite a mí invertir en un proyecto de pasión que tal vez por vivir una experiencia hace sentido entonces lo voy a seguir haciendo Oso eso fue todo por hoy la pasé increíble la verdad que fue un reto preparar la entrevista debido a todas las entrevistas que hayas hecho pero espero que haya sido una entrevista diferente y lo hayas disfrutado tanto como yo me gustó muchísimo Enzo sabía cuando me escribiste me animó mucho me dio mucho gusto porque te digo disfruto mucho tus entrevistas sé que le metes mucha cabeza y es una entrevista como dices pensada diferente profunda y muy divertida me encanta platicar digo a la gente le encanta hablar de ellos mismos entonces gracias 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 nos vemos gracias 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 por acompañarnos hasta el final del episodio a diferencia de un inversionista no te cobramos por nuestra sabiduría pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole click aquí nos vemos en el próximo episodio